Primera actividad, mi librito de juegos. Para culminar esta semana de muchas actividades de comunicación para poder sentirlos bien, hoy elaborarás un libro que tendrá algunos juegos que se puedan realizar en estos tiempos del COVID. Entonces, manos a la obra. Es momento de elaborar. Primer paso. Necesitarás realizar un listado de posibles juegos que podrían realizar fuera de la casa. Por eso tu mamá te va a preguntar, ¿qué juegos podemos hacer fuera o dentro de la casa? Tú responde y da todas las ideas a la persona que te ayuda. Ella anotará. Realizando un listado. Segundo paso. Después de haber realizado el listado, vas a escoger aquellos juegos que es posible realizar fuera o dentro de la casa. Una vez escogido esos juegos, que pueden ser tres o cuatro o si deseas más, tomen algunas hojas del tamaño que deseen y una hoja por juego. Escriban el título del juego. Luego, díctale a tu mamita o a la persona que te ayuda en qué consiste ese juego. Finalmente, en la parte inferior dibujarás tú sobre de qué se trata ese juego. Al finalizar, elabora en la pasta, la portada del libro. Y recuerda colocar el nombre de ese libro que has creado. Una en todas las hojas y la portada con una lana o un hilo. Así quedará de lindo tu librito de juegos. Me envías un solo video mostrándome las páginas, los dibujos que has realizado y explicándome de manera muy cortita en qué consiste cada juego. ¡Gracias!